Llegó el momento de hacer historia. Cosquín Rock Uruguay. Este 2018 haremos vibrar nuestro cuerpo con lo mejor del rock. El máximo encuentro de bandas, artistas y fans, unidos por la misma pasión. El espíritu auténtico de este gran festival latinoamericano. Con ustedes, los protagonistas de la primera edición 2018 del Cosquín Rock Uruguay. Crápulas, Delirium Tremens, Dinamita Pereda, Alfonsina, El Club de Tobi, Guacho, Julieta Rada y Banda, Mandrake, Los Dalton, 2-3-5, Espuntone y Mendaro, Milongas Extremas, La Teja Pride, La Chancha, La Bomba de Tiempo, Boomerang, La Tabaré, El Bordo, Francisco el Hombre, De La Gran Piñata. Tabaré Cardoso y Agarrate Catalina, Abuela Coca, Miss Bolivia, La 25, Trosky Ben Garán, La Triple Nelson, 4 pesos de propina, 11 tiros, Las Pastillas del Abuelo, Os Paralamas do Suceso, Las Pelotas, Escape, Buitres. Y además, gastronomía, food trucks, actividades, cine rockumentales, teatro negro, stand-up y toda la experiencia de este mítico festival. Sábado 6 y domingo 7 de octubre, Landia, Departamento de Canelones, Uruguay. Entradas en venta en todo el país por Red UTS. www.coskinrockuy.com www.coskinrockuy.com www.coskinrockuy.com